Hagamos lo que diga el corazón Y vamos a entregarnos sin meditar La crisis terminó, lo malo quedó atrás Querida, hagamos lo que diga el corazón Hagamos lo que diga el corazón Verás como se nos cambia la vida Tenemos que olvidar Y pronto sanará la herida Hagamos lo que diga el corazón Siempre peleando Esto se tiene que acabar Vueltas y vueltas Siempre en el mismo lugar Suerte que tenemos Quien se acuerde de los dos Y hay un corazón que tiene Lo que te falta a ti Y hay un corazón que tiene Lo que me falta a mí Hagamos lo que diga el corazón Y vamos a entregarnos sin meditar La crisis terminó Lo malo quedó atrás Querida, hagamos lo que diga el corazón Que cosas bonitas Que con nosotros no vemos Y que por dentro llevamos Pero no lo sabemos Que cosas bonitas Que con nosotros no vemos Y que por dentro llevamos Pero no lo sabemos Que cosas bonitas Más bonitas Más bonitas porque entrará y va Sin tocar, sin tocar la puerta Que cosas bonitas Que cosas bonitas Más bonitas Más bonitas Que llegan al corazón Y no salen Por ninguna razón Que cosas bonitas Que con nosotros no vemos Y que por dentro llevamos Y que por dentro llevamos Pero no lo sabemos Más bonitas Más bonitas ¡Hagamos lo que vive el corazón! ¡Hagamos! ¡Pero prisa! ¡Hagamos! Que me quite la camisa ¡Hagamos! Son sensaciones ¡Hagamos! Muchas revoluciones ¡Hagamos! Hagamos, hagámoslo ¡Hagamos! Que no hay más ocasiones ¡Hagamos! Y que no existen presiones ¡Hagamos! En nuestros corazones De cosas bonitas Que con nosotros lo vemos Y que por dentro llevamos Pero no lo sabemos ¡Hagamos! 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 CC por Antarctica Films Argentina